Muy buenos días, reciban un cordial saludo de quien les saluda, Pauler Redrobán. Me siento muy agradecida por la presencia de todos ustedes, autoridades del cantón, público presente y medios de comunicación que nos honran con su presencia en esta maravillosa mañana. Para mí es un honor representarlos con mucho orgullo en este periodo que se me ha sido designado. Les prometo que llevaré con gran orgullo y mucho respeto esta banda y esta corona a donde sea considerada y solicitada mi presencia. Muchas gracias a la Alcaldía de la Gente, liderada por el ingeniero Giovanni Coronel, alcalde de nuestro querido Cantón Pasaje, a la Dirección de Desarrollo Social, a Rosita Mejía, directora de la organización Reinas del Ecuador, y también, y como no agradecer, a la Fundación Gotitas de Ternura. Muchas gracias, un excelente mañana que tenga que ver.